Yo soy Pablo Ramón, presento el cortometraje todo un fútbol juntos, como comentan todos mis compañeros, muchísimas gracias a Madrid en Corto, a Ismael, a Pilar, a toda la gente de la organización. Muchas gracias también, no solo por el catálogo de Madrid en Corto, sino por las ayudas de cortometrajes que son fundamentales para que podamos seguir haciendo cine, y seguro que estáis muchos ahí que lo sabéis. Entonces, bueno, nuestro corto, mi corto habla de la venta de preferentes, surge de un diálogo que yo escuché un poquito en un bar, algunas personas que estaban hablando de que habían vendido algunas preferentes, y esto me llevó, como tengo la suerte de dedicarme a la ficción, a poder ficcionar, y decir, bueno, me gustaría muchísimo saber más de esta gente y ver quiénes son y cómo han hecho esto y cómo lo gestionan. Y a partir de ahí, la ficción que espero que os cuesta, muchas gracias.